Bueno, buenas tardes, continuamos con el sexto festival Rock en el Morazán. Hoy justo el Centro Cultural de España está celebrando su 20 aniversario, 20 años ya de trabajo en, bueno, fuera de San José, en parques, apoyo a la cultura, apoyo a los artistas nacionales centroamericanos como hoy tenemos una muestra y nada, queremos agradecer a todas las instituciones que nos apoyaron, Ministerio de Cultura, la Municipalidad de San José y bueno, ahora queremos invitar a Ana María para que nos presente esta hermosa banda y bueno, continuamos con el sexto festival. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta es una edición internacional. Ayer tocaron, por ejemplo, bandas de Panamá, perdón, bandas de Guatemala y también de Honduras. Hoy tenemos una nueva banda invitada internacional. Esta es SK de Panamá, Punk. Vienen presentando su álbum Peligrosa. Por favor, demuestren que Costa Rica apoya el rock centroamericano. Un aplauso para SK. ¡SK!